Bienvenidos, estoy aquí con Terre. ¿Te puedo llamar Terre? Bueno, por supuesto, llámame como quieras. Bueno, bienvenidos a todos. Estamos aquí en esta mini versión extra super express de Niquelao. ¿Qué vamos a hacer? Niquelao cinéfilo, porque claro, somos de cartelera. Te iba a decir que hicieras un cupcake cinéfilo, pero a ver qué te sale. Primero un cupcake cinéfilo voy a hacer una magdalena que te puedas comer en el cine, que es la versión también que sería como Nail Tic Niquelao, pues la versión del cupcake que es de toda la vida. Una magdalena. O sea, que tú en el cine llevas comida en plan... Es que antes no se podía, pero ahora se puede. O sea, yo invito a la gente que se lleve, a ver, que coman con silencio también, tampoco te puedo llevar una olla de lentejas, tampoco es plan. Pero a mí me gusta ver si no comiendo una cosita, ¿no? Sí, sí, sí. Que para que estas que te quedas con la lentejas de, ay, un poquito de jamón, un poquito de jamón y te quedas con el jamón aquí colgando. Yo vi a la gente con fuet, con pan y tal. ¿Ves? Es bueno, con un fuet que rico. En fin, ¿qué le vas a echar? A ver, frisa o chocolate. Pues mira, tenemos... Yo soy más del chocolate. Yo soy más del chocolate, así que vamos a hacer una magdalena cupcake, como dices tú, con el chocolate. Entonces vamos a... La estás haciendo también al final, ¿no? Claro, esta te la vas a comer tú. Pero vaya, seguro. Te la vas a comer tú, vamos, te lo digo yo ya. Eres cinefilá. Se da cinefilísima, vaya. Bueno, sí, sí, me gusta mucho el cine. Soy de madrugada, me gusta mucho ver una película detrás de otra. Creo que por eso no me acuerdo nunca de las películas que he visto. Soy de las de cuando quedan 20 minutos y digo, anda, ya la había visto. Pero no me importa porque me gustan. ¿Cuál es la última que has visto? Pues mira, he visto que ya la había visto... Yo creo que hay que echarle un poquito más, porque si no... Ya la había visto también, Bent. Bent. Sí. ¿No has visto Bent? No. Oh, Bent es un peliculón. No me acuerdo de directo, también te lo digo. Soy muy fan de Lee Bowen, aparte porque está buenísimo el hombre, porque es un gran actor. Buscando cosas que sean así como con una estética especial, que me gusta mucho ver cosas locas, descubrí Bent, que ya la había descubierto, ya te digo, pero se lo había olvidado. Y está Nick Jagger haciendo de travesti, que lo hace, hace un papel preciosísimo, preciosísimo. Es muy buen actor, lo hace muy bien. Lo hace un poco en otra peli, es muy buen actor. Es muy buen actor, lo hace muy bien. ¿Tengo que echarle más todavía? No, yo creo que así está. Ya, ¿no? Ya voy pegando. ¿Y tú te consideras actriz, Cervé? No, yo soy vedete. Es vedete. Es que actrices en España hay muchas y muy buenas. ¿Cuál es la diferencia? Hombre, pues mira, la vedete no saben hacer prácticamente nada, ni cantan ni bailan. Con lo cual yo creo que como... Pero si tú cantas y bailas, bueno, ya no sé. Yo hago lo que puedo, pero no se me da bien nada. No soy una mujer, tal vez. Entonces, ser una mujer que me esfuerzo, una mujer que me gusta el trabajo, que me gusta el tiempo libre, me gusta la familia, comer, cocinar, hacer un helado, las cosas, la repostería. Pero luego yo no tengo mucho tiempo. Y hay muchas actrices buenas. ¿Para qué quiero ser yo una actriz buena si ya hay tantas? No eres actriz, pero eres Chica Almodóvar. Chica Almodóvar, he hecho muchas más películas, ¿eh? Bueno, yo no. Eres Chica Ramón Salazar también. Soy Chica Ramón Salazar. Chica, para mí, el mejor director que es. Está bueno, está rico. Está rico, está bueno, está bueno. Mira, tiene ojos y todo. Tiene ojitos. He hecho tres películas, no una, tres películas. No, varias. Con Agustín Vierta. De hecho, sales en la de Santiago Segura de este año. En Santiago Segura de Bien. Que ha sido el taquillazo de estar ahí. Marina Seleseski, lo nunca ha visto también. Primografía con Antonio San Juan, lo eliges, con Santiago Tabernero. ¿Quieres hacer más cine o estás bien así? ¿Cómo llegas tú a esas películas? No, no. Yo quiero hacer todo el cine del mundo, por supuesto. Yo quiero hacer cine todo el rato. Lo que pasa es que no... ¿Sabes qué pasa? Que soy muy grande. Tú cuando te vas al cine y ves a esas mujeres tan maravillosas... Yo soy bajito, de todos modos. Bueno, tampoco eres tan bajito. Estás bien. Estás bien de altura. Y eso que no me he quitado los tacones para verle. Pero tú cuando vas al cine dices, esas mujeres que ves tan grandes no son tan grandes, son muy pequeñas. ¿Qué pasa? Cuando uno es grande, en la pantalla te ve como si fuera el increíble Hulk. Entonces ya el increíble Hulk existe para que lo hagan otra vez. A Tom Cruise le suelen poner... Alzas. Lleva de todo. Porque tú le ves haciendo las escenas con Nicole Kidman y Nicole Kidman que mide 1,80. Y él, unos 60 y pico, pelado. O sea, que algo le ponen. Tú tenías una película que se llamaba Arroz Movie. ¿Arroz Movie? ¡Uy! ¡Eh! Estás documentado. Por favor, es muy difícil hablar contigo con esto. ¿Con todo esto? Sí. Es que no te veo. Eh... y cuéntame Arroz Movie. Pues mira, una película que se rodó entre Nueva York, Houston y México. México, por cierto, no os olvidéis de ver el formato de Nailed It, la versión mexicana que es maravillosa. La americana también lo era, eh. Pero a mí me gusta mucho la versión mexicana del programa Niquelao. Aprovecho para contar estas cosas que estamos hablando de cine, pero estamos hablando de Niquelao. ¿Cómo os ha quedado vosotros Niquelao? ¿Os ha quedado...? ¡Niquelao! Nos ha quedado Niquelao, Niquelao. A Arroz Movie también quedó Niquelao, eh. Pero está por estrenar. ¿Aún está por estrenar? ¿Cuándo la hiciste? Sí. Pues la hicimos hace como ocho o nueve años. Y era una película, un mediometraje. Porque no llegaba a los 40 minutos. Yo le llamo a mediometraje por poner largo, porque ni es un corto, ni es un largo, ni sabes qué. Pues mediometraje que tira. Y era una película que consistía en que Michael Jackson, que entonces estaba vivo todavía. Ajá. Ah, pues murió en el 2009, o sea que hace más de diez años, fíjate tú. Vamos a pasar tiempo. Y aún en el cajón está eso. Fíjate. Es que nos falta el doblaje de la Virgen de los Americanos, que es la estatua de la libertad. Y nos quedó la estatua de la libertad que nos denunciaba Michael Jackson porque había hecho una versión del thriller y entonces nos llevábamos a la fuga. Por favor, pero me encanta. No te puedo contar nada más porque estoy desvelando ya la película entera. Ya. Es como desvelarte los otros capítulos que puede la gente ver prácticamente ya en Netflix, de este maravilloso formato que es. Me he calado. ¡Wow! Por favor, que bien promocionas. Hombre, no. Es que yo creo que a ti te veo un poco musa de June Waters, de la Almodóvar del principio, que falta un poco ese cine ahora mismo, ¿no? Que no sale adelante. Hombre, hay cositas, ¿eh? El final del round, el cine, la LGTB. No te olvides nunca de Eduardo Casanova. Que el pobre ha hecho una película y a ver si hace más. Yo creo que estás ya con otro proyecto, ya para adelante, para adelante, para adelante. Que es un tío que apuesta mucho por lo que cree y está muy bien. Lo que pasa es que lo que tiene que apuestar es la gente en las salas de cine también, ir a consumir este cine. Y es un cine muy arriesgado pero muy necesario. Con Netflix, que pieles está en Netflix. Pieles está en Netflix, sí señor. Un gran film que no debéis perderos. ¿Hay algún proyecto así de cine o de tele que no te haya salido adelante, que tú te haya dolido mucho? Cienes y cienes. La verdad es que cienes y cienes. Cienes y cienes. Como actriz, como directora, porque de Arroz Movie eras directora, ¿no? Arroz Movie era directora, productora, actriz, intérprete, protagonista. Yo me lo vi, eso yo me lo como, el arroz. Todo, todo. El arroz movie, yo me lo muevo, yo me lo como. Está quedando precioso. Oye, eso es una preciosidad. ¿Cómo es el cupcake? Como los de Niquelao, que la gente me hacía unas cosas que yo les decía. Pero me daba rabia lo del cupcake, fíjate. Digo, ¿por qué le llaman cupcake? Esto es una magdalena de Carrefour, además. Pero nos hemos quedado como el fútbol y el balompié. Se ha quedado el cupcake ya entre nosotros, como una palabra más. Y lo utilizábamos con... ¡Uy, se me ha caído! Da igual. Esto les pasaba mucho a los concursantes de Niquelao, ¿ves tú? Que ponían cosas... Niquelao es un programa que está hecho para sentirte bien porque ves a los concursantes para casar. Claro. Es maravilloso porque... Yo he sacado de conclusión de... Pero eso es lo bonito. Y creo que el éxito de este programa es también eso. Que como somos humanos y nos equivocamos y nos salen mal las cosas, ¿por qué no le va a salir a que está concursando la tele? Estás tú en tu casa al mojo, con la pata para arriba, con el título de 15. Y dices, hoy me voy a quedar toda la tarde viendo Nefri. Venga, todo lo que me eche. Venga, venga. Y sale un señor y hace un pastel precioso, precioso. Un tío guapo, divino. Una tienda... No, perdona. Son personas normales que hacen pasteles horrorosos como lo haces tú en tu casa. Horrorosos. ¿Cuál es el rodaje más loco en el que has estado? Pues mira, el rodaje más loco... Yo creo que la Rob Movie se llevaba... Quieres ponerle cosas, ¿eh? Que te estabas ahí, que estabas ahí reprimiéndote. Ya te va a tocar. Pues mira, la Rob... Uy, la Rob más loco. El rodaje más loco... Está bueno, ¿eh? Yo creo que Los amantes pasajeros fue un rodaje muy loco. Y además se vio que fue una película loca y que era un rodaje muy gamberro y que fue una película muy gamberra. O sea, que Pedro hizo lo que le dio la gana en ese momento de su vida en el que todo el mundo le pedía comedia y él ofreció la comedia que le apetecía ver. Y fue así. Cogió a la gente majísima o los mejores actores y actrices de este país y a los mejores veretes del país y confeccionó esta fórmula que creo que era una gamberrada y era muy divertido. Y creo que es uno de los rodajes más locos a los que he asistido. Y por supuesto, niquelao. Pero no contamos cómo... Casi llega a ser cine. Es casi... Lo hemos hecho tan bonito... Hombre, hay algo de... Ahora las líneas están muy difusas. Es que ahora ya no se sabe. Te iba a preguntar por las fiestas de estreno de Almodóvar. Sí. Porque sueles regentarlas, ¿no? Suelo hacer de maestra de ceremonias. ¿Has ido al festival de Cannes? Dos veces. He ido con La Mala Educación... No, tres, perdón. Dos o tres. No, porque este año he ido, pero acompañando. Este año no estuve de maestra. Estuve acompañándoles en el estreno de la película. Estuve haciendo de maestra de ceremonias en La Mala Educación y en Julieta. Eso sí. Además, me dio carta blanca en Julieta, por ejemplo. Hice lo que me dio la gana y me permitió todo Don Pedro. En La Mala Educación sí que estuvo un poco más controlado porque era la primera vez que una película española se montó un fiestón. Ya, ya, ya. Se montó un fiestón. Aunque no sabes lo que es yo, ¿eh? Yo estaba cantando Pretty Woman y estaba Julia Roberts porque estaba presentando la otra. Yo estaba cantando... Estaba Julia Roberts. Estaba Julia Roberts. Estaba Tarantino. ¿Y hablaste con alguno de ellos? No, también te lo voy a decir. Pero bueno, me llaman mucho. Yo a mí también te lo digo, ¿eh? Yo tengo el teléfono saturado de llamadas de... ¿Has visto Nicole cómo me llama? Nicole es la americana que me llama. ¿Has visto el FaceTime que hacemos? Sí, sí que lo he visto, sí que lo he visto. Me ha encantado. Íntimas, íntimas. Bueno, pues me voy a comer esto mientras veo niquelao. Pues suerte. Vas a sentir lo que yo sentía cada día, hombre. He comido cosas peores, también te digo, ¿eh? Yo no sé si he comido cosas peores que las he comido niquelao. Pero tú pruébalo, que me ha quedado niquelao. Bueno, pero muchas gracias, Terre. Oye, gracias a ti. Viva al cine, viva tú. Viva tú. Y a la repostería. Pues nada, viva. Y no te lo vas a comer, ¿eh? Pero delante de la cámara... Ah, te lo vas a llevar. Eso es otro programa, es otro programa. Vale, te lo vas a llevar a casa. Ya, ya.